Primero que nada, felicitarte por el triunfo clave que sacaron hoy en casa. ¿Qué sensación te queda? La verdad que muy contento, más por todos mis compañeros que venían de un golpe bajo desde el primer torneo. Esta semana se entrenó para llevarnos los tres puntos acá en casa y nada. Y creo que hoy hicimos un esfuerzo enorme. Se saluda el resto del equipo de Merlo Viaja en la cabina. Muy bien. Listo, Gaspar, te damos la bienvenida al club. Obviamente ya te la dieron la gente y todos tus compañeros. ¿Cómo terminaste vos desde lo físico del partido? No, no, terminé muy bien. El sábado ya hemos hecho fútbol acá en el estadio y se me dio a cargo un poco el isquio. Y nada, fue por eso, fue una jugada que me tiró al suelo, que cuando me levanté ahí sentí de vuelta la molestia. Pero no, nada, solamente es una contratura. Muy bien. Y más allá de que fue exigente el partido, ¿lo tuvieron controlado por momentos? Más allá de que tuvieron que defenderse los últimos minutos. No, no, la verdad que nosotros sabíamos cómo iba a ser el partido. Lo trabajamos todos durante la semana. Nosotros sabíamos que había que cuidar el arco. Teníamos que tener el arco en cero y la verdad que no encontramos con el primer gol. Y nada, después intentamos jugar, nada. Pero por momentos salía, por momentos no. Pero bueno, la verdad que contento. Gaspar, te saludo a Carri Balan Maldonado. Te hago dos consultas. Para vos, ¿cuál fue la clave para que Deportivo Merlo pueda ganar hoy? ¿Y qué fue lo que más te gustó ver el equipo? Y la clave fue el equipo, ¿no? Porque como no sé si ustedes vieron, corrimos todos. Esto se sale así, corriendo, metiendo. Y si nosotros queremos salir adelante, es por eso. Ese es el camino. ¿Cómo estás, Gaspar? Buenas tardes. Te saluda Álvaro Agbo. Vos, en lo personal, ¿cómo te sentiste desde lo futbolístico, desde lo físico, también con el equipo? No, la verdad que me sentí muy bien. Los chicos me recibieron muy bien en la semana. Y nada, es cuestión de mi primer partido. Y nada, me tengo que afianzar más. Muy bien, vos tenés ya varios años jugando a esto, por decirlo. Recorriste muchos lugares. Pero venís acá a Deportivo Merlo en una parada que es difícil para un equipo con tanta historia. Y me imagino que esto también lo tomás como un desafío vos. No, la verdad que sí. Apenas me llamó el logro. No había estado en esta liga, pero la verdad que me sirve mucho. Y la verdad que me encanta. Me encantan los desafíos. Y la verdad que hoy en día estoy acá. Gaspar, bueno, hoy conformaste un doble 5 con Guillo Ojeda. Los dos refuerzos en este mercado de pases. ¿Qué les pidió el entrenador? Y bueno, como todos saben que al bordo le gusta jugar mucho al fútbol. Pero bueno, intentábamos agarrar la pelota. Por el momento no podíamos. Más que ellos juegan muy bien en el medio. Y nada, nos pidió sacrificio. Y bueno, es lo que mantuvimos hoy. Muy bien, te agradecemos Gaspar. Te volvemos a decir bienvenido al club. Ya igual hiciste una muy buena presentación. Merlo volvió al triunfo. Y bueno, esperamos que esto siga así para los próximos partidos. Sí, la verdad que sí. Y este es el camino. Gracias. 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 Gracias.